Sí, está en comunicación Claudio Morresi, legislador porteño por el Frente de Todos, referente de Colina Cava y también integrante de Familiares y Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas. Claudio Morresi, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Claudio. Bueno, movilizadora jornada de ayer, no sé, ¿cómo se sentís vos? Porque fue una marcha agobiante, ¿no? Muchísimo calor y fervor desplegados desde la ESMA, desde las distintas columnas que partimos desde la ESMA, Colina, Cámpora, las 13, bueno, distintas organizaciones nacionales y populares que van convocándose para ir hacia Plaza de Mayo. Sí, fue muy gratificante, como todos los años, ver a la masividad de los argentinos que repudian el golpe de Estado de 1976. He dicho de marchar desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo, con un gran respeto de todos los destinos que uno va atravesando mientras va haciendo la marcha, con una gran predisposición de la gente de participar, de cantar, de gritar, de tener presente lo sucedido, más teniendo en cuenta que fue una marcha sumamente especial porque, de alguna manera, el 24 de marzo de 1976 empieza a implementar de una manera sistemática y siendo un terrorismo de Estado que se implementa, con esa violencia política que implica, y nosotros, el año pasado, sufrimos el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y de alguna manera, esa violencia política volver a padecer en la Argentina, y no algo que se había desterrado. Yo, particularmente, tengo la idea, o hago el análisis, que cuando pudimos llevar a la cárcel a los asesinos, a los criminales de lesa humanidad, a los militares que habían cometido esas atrocidades, de alguna manera frenamos cualquier intento de vuelta del aparato militar volver a realizar algún golpe de Estado. Lo que pasa es que la injusticia de Comodoro Pi no nos permitió llevar a la cárcel a los que financiaron esos golpes de Estado, a los grupos económicos que estuvieron atrás de esos grupos de Estado. Entonces, esos personajes de antes se repiten en la historia y vuelven a financiar a grupos violentos, ¿no? Entonces vimos cómo financiaron a algunos grupos que, bueno, que llevaron porcas a Plaza de Mayo, que tiraron bolsas mortuarias, y que intentaron asesinar a la vicepresidenta a la vicepresidenta. Entonces, esos grupos que financian, los financiistas, los grupos económicos, tal día que los llevemos a la cárcel, ojalá podamos tener el acompañamiento de la justicia que hoy no impera en Comodoro Pi, y de esta manera también terminar con estos intentos de atentar contra personas. Sí, y vos, Claudio, precisamente ayer en declaraciones tuyas dijiste, tuviste unas declaraciones, planteaste, si no se repudia este día es porque terminás avalándolo, porque hay sectores que no lo están repudiando claramente, se paran del otro lado. Sin duda, esto claramente se notó en la votación de la legislatura, hay sectores de los libertarios y hay algunos sectores juntos por el cambio, que no votan en positivo el proyecto donde se termina repudiando el golpe de Estado, porque argumentan otro tipo de situaciones que no tenemos ningún problema en discutirlas en otro día, en otro momento. El 24 de marzo se decidió, a partir de la gran lucha del pueblo argentino, de repudiar el golpe de Estado. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Y al no estar repudiándolo, es porque sin duda el antónimo de repudiar es apoyar, es acompañar, es así que desgraciadamente eso. Pero bueno, por otro lado es lógico, ¿no? Porque hay un sector minoritario que representa a estos grupos. Y bueno, hasta lo corrieron, ahí Vicky Montenegro en su participación, cuando le tocó hablar, también fue muy clara, porque hasta lo corren por derecha, porque a los radicales que querían acompañar de alguna manera, porque en sus declaraciones dijeron que son 30.000, no querían que apareciera la palabra 30.000 y el PRO, Juntos por el Cambio, terminó sacando del proyecto la palabra 30.000. Entonces, hasta ni eso respetan estos nuevos y viejos integrantes de Juntos por el Cambio y del PRO. Claudio, Alejandro Ananía, ¿está haciendo señas e integrante del equipo o te quiere hacer una pregunta? Sí, cómo no. Hola, ¿cómo estás? Siempre un gusto poder conversar con vos. Y te hacen una pregunta más en torno de reflexión. El terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, bueno, cometió los crímenes, ¿no? Que ha cometido, y su objetivo final era instaurar un sistema político-económico totalmente diferente, donde se excluía, ¿no?, a la gran población argentina, donde se destruía el proyecto de sustitución de importaciones, país industrializado, con tecnología, un poco, bueno, apuntaban a eso, pero la herramienta era el terrorismo de Estado ejerciendo una represión salvaje. Por, digamos, es del Estado porque tenía los militares y el gobierno que en ese momento, ¿no?, pero hoy están sustituidos por los jueces. Y con una persecución absolutamente injusta, con prisiones injustas, y, digamos, un político que siempre se dice de un político que tiene que tomar una decisión en favor de los intereses populares y empieza a tener miedo, ¿no?, de ser perseguido, porque es inevitable que todos lo sentiríamos, yo digo, ¿hasta qué punto no hay algo de terrorismo también en eso, no?, pero ya desde el Poder Judicial, hoy no te matan porque decimos que es la continuación del loafer, hasta ahí como que lo tenemos claro, ¿no?, la continuación del loafer. ¿Hasta qué punto hoy no te matan, pero te matan de otra manera, no?, si te mandan a la cárcel, te matan en todo menos en la vida, es todo lo que hace a tu ser, a tu humanidad. ¿Tú hubieras algo de terrorismo, ahí sería la pregunta, más en torno de reflexión? Ahí, no, 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 medio entrecortado escuché, pero creo entender la pregunta, claramente lo que se planificó de sectores del mundo financiero internacional, especialmente con base en Estados Unidos, de todo proyecto que de alguna manera afecta intereses de las minorías, que servía para cambiar la matriz productiva que tenía Argentina, en el 76, como bien decían, por el golpe de Estado de estos asesinos, y durante los gobiernos que durante mucho tiempo gobernaron después de la democracia, a partir de lo que sucede en América Latina, donde hay una serie de gobiernos que hacen que sus pueblos vivan más dignamente, que mejoren las condiciones de vida de cientos de millones de personas que viven en Brasil, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Paraguay, en Perú, en Uruguay. Empiezan en todos lados, en Ecuador, empiezan en todos lados a crear lo que bien decías, esa campaña periodística, mediática, unida a la injusticia de cada país, y crean esas mafias mediáticos judiciales que terminan proscribiendo a los líderes populares. Entonces pasó con Correa en Ecuador, con Lula, primero con Vilma y después con Lula en Brasil, y ahora lo están intentando hacer con Cristina. Entonces, claramente, es una maniobra orquestada en otros lugares que se ejecuta a través de, como dijimos antes, jueces, o no jueces, porque no son jueces, la verdad, los jueces implementan justicia y estos se manejan de acuerdo a acuerdos económicos que tienen. Sí, Claudio, le hago el pase a Mariel, que te quiere hacer una pregunta, Mariel. Sí, Claudio, ¿qué tal? Claudio Morreci, estamos hablando con él. Y Mariela, mi nombre, quería consultarte, saliendo un poco de lo que estamos hablando, pero lo que ha pasado esta semana, que fue el tercer Fórum Mundial de Derechos Humanos, que se realizó en nuestro país, quería saber si querés hablarnos sobre tu participación, si querés contarnos, contarnos si estuviste o viviste estas jornadas. Gracias. Sí, es muy importante. Cristina tiene un respeto a partir de las políticas de derechos humanos y que se realizaron, bueno, con tantos organismos, y especialmente a partir de la decisión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner de proclimizar todo esto, ¿no? Entonces, no solo se insistió a los criminales en el proceso, sino que también se implementaron una serie de políticas relacionadas con los derechos humanos que hicieron que Argentina fuera vanguardia. Y recibir al mundo en este país es sumamente importante. A mí me tocó hablar de, bueno, el deporte y la exclusión que pueden tener jóvenes, niños y personas en su práctica, me tocó hablar en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en frente de la ex ESMA, en un lugar donde hay 15 desaparecidos, es decir, 15 científicos y trabajadores de ahí fueron desaparecidos en los años de la dictadura. Y hablamos de que, bueno, que hay gobiernos que el deporte es un instrumento más para el desarrollo social de su pueblo, entonces crea diferentes programas para que las grandes mayorías puedan acceder, vivas donde vivas, tengas la condición social que tengas, el derecho de relacionarte con la actividad deportiva y el deporte organizado, podés acceder. Y hay otros gobiernos que utilizan al deporte, como siempre decimos, de al 78 ocultar los crímenes que realizaban, en la época de Mauricio Macri, tratando de que los clubes se privaticen y dejen de ser sociedades sin fines de lucro para transformarse en sociedades anónimas y que termine siendo un negocio lucrativo para jeques árabes, para gente que blanquea el dinero utilizando la herramienta del fútbol internacional. Y proyectos deportivos, como decíamos, que no hacen ningún cuidado en las organizaciones barriales como los clubes de barrio, donde de pronto simplemente es un tarifazo de un 5.000% y tienen que cerrar sus actividades, se jodan y las cierran. Eso es la visión que tienen a veces estos sectores económicos. Así que denunciamos esas cosas de ese tiempo y recordamos los años de Cristina y de Néstor, que fueron sumamente proveciosos para el deporte ajedrez. Yo les tengo que pedir mil disculpas, pero justamente estoy acá en la exesma y mañana va a haber un torneo de ajedrez en conmemoración al 24 y recorramos a una ajedrecista que fue desaparecida. Y tengo que empezar a organizar toda la puesta de mesas y esas cosas. Así que le pido mil disculpas, pero los voy a tener que dejar. Bueno, Claudio, qué pena porque teníamos un par de preguntas más para hacerte. De todos modos, contanos brevemente. Mañana entonces hay una invitación para honrar a esta ajedrecista. Exactamente. A las 12 se pueden acercar. A las 13 empezarán las anotaciones. En el espacio de la exesma, en el edificio de familiares, se llama 30.000 compañeros presentes. Y sepa jugar al ajedrez, acercate y va a haber cientos de personas que van a estar disfrutando del juego y alfando esa historia de esta mujer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a la gente. Gracias, chicos. Mañana, y gracias por haber hablado con el Amores Más Fuerte. Ahí estaba Claudio Morreci, legislador porteño por el Frente de Todos, referente de Colina Cava e integrante de familiares desaparecidos, de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Sí, María, sabés que le comentamos a nuestra audiencia, creo que lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, que lo hemos entrevistado también a Claudio, su hermano Norberto Morreci fue militante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, y fue secuestrado precisamente. Tenía nada más que 17 años. Es un detenido desaparecido. Así que, bueno, su familia cuenta con ese dolor, ¿no?, de la desaparición tan joven, adolescente, de Norberto Morreci, hermano de Claudio. Y, bueno, por eso él integra, junto con su mamá y su papá, fallecido ya el padre, integra el espacio de familiares detenidos desaparecidos por cuestiones políticas.